La semana pasada, el día martes, hubo allanamiento en la escribanía del escribano Fossati. Después del día viernes estuvo por acá la gente de fiscalía retirando documentación solicitada por nota anteriormente. Y tengo entendido que en el día de hoy también hubo un allanamiento en el círculo policial. El convenio firmado en julio del 2004 establecía en la cláusula sexta que en la transferencia de cuatro manzanas, si alguna de ellas no se construía, se activaba el pacto de retroventa a favor del instituto sin que el instituto esté obligado a abonar al círculo policial por lo que ya había abonado en el momento del convenio. La sorpresa es cuando encontramos la negativa del escribano para darnos la información respecto de la documentación que verificaba la venta hacia el círculo policial. Y esa negativa nos obligó a recurrir al colegio de escribano donde ahí sí constatamos que estaba la firma del expresidente Carlos Manteña. Con Sara Llanardo hablamos con Manteña que estaba en Trebelin y nos fuimos para allá para llevarle la documentación y negó totalmente su firma. Hay una presunta falsificación de la firma del doctor Manteña donde pasa el bien, o sea, la manzana, los 14 lotes a nombre del círculo policial. La escritura siguiente es del círculo policial a favor de los chinos, de esta familia china. Queda claro que todo se resolvió en un mismo acto y donde el doctor Manteña niega haber estado. Entonces, entendemos nosotros que todo ese acto es nulo, todos los actos que unieron a partir de la presunta falsificación de la firma del doctor Manteña es nulo, de nulidad absoluta todos los actos posteriores.